Hola, hoy les voy a enseñar a, acelerar la velocidad de Fidefox con un complemento. Abrimos Google, y aquí arriba ponemos, www.fidefox.com. Mientras carga la página les cuento un chiste, van dos granos de arena por el desierto, y uno le dice al otro. No te des la vuelta, creo que nos siguen, juas 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 xdxdxdd. Donde dice complementos le damos click. Y luego todos los complementos. Aquí tiene que estar en, todos los complementos. En esta barra ponemos, to add network, si no lo entienden no se preocupen. Le damos click aquí. Este es el complemento que nos vamos a descargar. Al lado dice añadir a Fidefox, le damos click. Luego esperamos 3 segundos, y le damos a instalar ahora. Yo no lo hago porque ya lo tengo, y después de que le de a instalar ahora, reinician su Fidefox y eso era todo. Me voy pero sin decir que se suscriban hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.